laboratorio de investigaciones biogenéticas ay no sé ay no sé ay no sé ay son ratones ratones ay sácalo 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 no no yo creo que esto está perdida yo creo que esto está perdida ay son ratones son ratones ay no no sé ay no no sé ay no no sé pero no se mueva que si le coge miedo a ver los atacan no hay con miedo no sé es una broma es una broma te digas aquí dios ay tiene ratones tiene ratones nadie caja ah ay mira mal ay ay tiene ratones tiene ratones tiene ratones en la espalda en la espalda mira acá ay ay señora tiene ratones tiene ratones en el cuello en el cuello en el cuello Pero mire, venga acá, señora Ay, señora, tiene un rato Pero mire, señora, venga acá, venga acá Mira que te veo Mira que te veo